a la que puede dar lugar una renuncia del ministro de Defensa en una situación así, cuando se comenta por parte de la oposición que se estaría preparando un cierre del Congreso, pese a que ya también esta semana, cuidado, el Tribunal Constitucional ha aprobado el amparo... La medida cautelar, el Tribunal Constitucional aprobó la medida cautelar que protege al Congreso de la interpretación unilateral del Ejecutivo de cuestión de confianza, de contabilizar como una bala de plata el rechazo de la cuestión de confianza. Entonces, eso se ha suspendido por un trecho y eso fue justamente lo que alentó a mí, o sea, realmente en el colegio, en los chats del colegio, la universidad, el mismo Twitter, comenzaron a circular. Yo nunca tengo una teoría, hay como un amor-odio por los golpes de Estado, ¿no? Digamos, mis compañeros del colegio sueñan, sueñan, tienen sueños húmedos con un supermilitar que haga un golpe de Estado y que ponga las cosas en orden, mano dura, y por otro lado, también su gran, su mayor pesadilla es que aquello que detestan, en este caso, varios amigos detestan el gobierno de Perú Libre, estoy hablando de ellos, no de mí, también su peor pesadilla es que Castillo ejecuta un golpe de Estado con los militares, o sea, siempre sueñan con los militares, se mojan por los militares. ¿Alguien me puede explicar por qué pasa eso? A ver, amigos y amigas del chat, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente se moja con los militares en un sentido o el otro? ¿Tú por qué crees, Anuska? Golpe de Estado, los aviones, los tanques, que mi amigo, el general tal, el almirante tal, alerta roja, ¿qué pasa con esas cosas? Bueno, no lo sé quién se moja ni por qué se moja, pero parece que la mojada también le llega al presidente, porque ayer el presidente Pedro Castillo, a raíz de todos estos comentarios, a raíz de todo lo que está pasando, más la renuncia del ministro de Defensa, sacó un tuit, o sea, un mensaje de la nación vía Twitter, ¿no? Que dice, en un momento difícil para el país, con una crisis por la quinta ola de la pandemia, ratifico mi compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la Constitución y rechazo rotundamente que mi gobierno esté tramitando el cierre del Congreso para evitar una vacancia. Al Parlamento y a todas las instituciones los llamo a la más amplia unidad para trabajar unidos por un país que nos necesita juntos para resolver sus grandes problemas y para el cual nos ha elegido democráticamente por un periodo de cinco años. O sea, sábado en la tarde-noche el presidente tiene que salir a dar su mensaje a la nación porque los rumores estaban fuertes y porque, a ver, que renuncie en una coyuntura así el ministro de Defensa alegando cuestiones personales. Claro, ¿y qué pensaron de inmediato? ¿Qué conspiración construyeron? Renuncia porque no apoya el golpe de Estado, ¿no? Claro, otra vez, ¿no? Hay como una pasión así, no quiero decir, no quiero volver a decir se mojan, pero se mojan pues por los militares. Lo siento.